Jeje, jeje, uno día está la noche, hoy está atajo yo, y el perro, y el gato, ya nada vi, ya casi el segundo pa, pa, no mil, veintidós, Bueno, cinco, cuatro, tres, dos, uno, feliz 2022, yo y gato, y el perro. Ahorita el gato está comiendo ahí. ¡Feliz año nuevo 2022! Bueno, ya, ya estuvo, ya me voy hasta el siguiente video, antes de que vaya yo, chichi, negato, a estar comiendo ahorita, ya me voy. Ya, ya viene. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya me voy hasta el siguiente video. Ya, 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 estuvo. Antes de que vaya yo. Venga, ya estuvo hasta el siguiente video, vaya dios